Caneda de Gómez 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 y venir. En este momento están elaborando algunos carteles importantes para que todos estén informados con respecto a los horarios de comercio, que la mayoría va a terminar a las 20 horas, porque va a ser coincidente obviamente con el decreto. Y hay una cuestión ahí de bares y restaurantes, los fines de semana, que es día mesado y domingo, donde van a estar autorizados hasta las 0 horas. Con la modalidad de que la gente que concurra a los bares y restaurantes tiene que tener una reserva previa hecha. Es decir, yo no voy a poder salir a caminar por las mías e ir y sentarme en un bar así. Siempre tengo que tener esa reserva hecha. Es decir, si usted camina por la ciudad o lo encuentran adentro de un vehículo, tiene que demostrar de alguna manera, a través del teléfono, de un mensaje de Instagram, de Twitter, lo que sea, es que tiene esa reserva en el lugar X y que va a comer ahí. Esto tiende a desalentar también, porque aquí los médicos apuntaban mucho a las reuniones distintas clandestinas. Entonces este es un horario donde usted no va a poder transitar sin la debida justificación. Y por supuesto que si se lo encuentra circulando en este horario no tiene el permiso o no está dentro de las personas que yo mencioné, como actividades o personas esenciales, va a ser trasladado en calidad de morado a la comisaría, va a ser notificado de la violación del DNU presidencial en concordancia con la violación del artículo 205 del Código Penal. Y puesto a disposición de la justicia siempre. Francisco, hay un detalle, a ver, para que quede claro. Yo si tengo reserva en un bar, en un restaurante, tengo que, si me para de la gente, tengo que tener, ¿cómo demostrar que tengo esa reserva? Francisco, exactamente. Usted puede tener un papel de día reserva hoy, 10 horas, acá Bar Junior, nombro uno por nombrar, porque lo tengo que hacer. En el teléfono, mandé un mensajito, necesito una mesa para 3, 4, en tal lugar acá, en la calle La Valle, digamos. Perfecto, lo tiene, digamos, por cualquier medio, usted va a demostrar eso. Incluso nosotros anoche y hoy también lo vamos a hacer. Si hay alguna persona que dice, mira, yo le hice la reserva por teléfono, no tengo nada, no haces nada. Y lo tenemos que acompañar hasta el restaurante y decirle, señor, permítame la planilla de reservas. Y usted me dice ahí, bueno, acá está, mire, Kike y María, sí, por favor, adelante, toma asiento, gracias, hasta luego. Entonces, vamos a trabajar de esa manera, para que nadie no cometa errores, trabajar con sentido común y tratar de que la medida que fue pedida tenga el fin que es la salud. A ver, tratar de evitar el contagio y de darle la mano a los médicos. Francisco, y esto es importante también. Acá, porque se puede confundir muchas veces, que en Rosario se difundió mucho, por ejemplo, que la gente podía ir, pero no en su propio vehículo, sino a lo sumo usar el transporte público. Acá eso no aplica, puede ir en su propio auto si tiene una reserva. Está bien, eso es una buena pregunta. En Rosario se aplica porque el movimiento de la masa era mucho más grande y tenía que ver con eso. Bajar el contacto. Exacto. En este caso, en Cañada de Gómez, no va a hacer falta que va a poder movilizarse en su vehículo, caminando, o en un taxi, o en un permiso. Correcto. Eso no aplica para el transporte público. Buenos días, Francisco. Buen día, María. ¿Cómo le va? Si la gente toma un taxi, ustedes están, digamos, habilitados para parar el taxi y decir, señor, ¿dónde va el pasajero? ¿También? Sí, sí. Este decreto, en realidad este decreto no, nosotros por ley podemos hacer un control de pasajeros y de personas. Es decir, el taxi se lo va a parar, el taxista obviamente, usted cuando toma un taxi lo primero que le dice al taxero es dónde va. Entonces se consulta al conductor y después a las personas. Y lo mismo, si van a un restaurante, a un restaurante. Ahora, el tema es, mire, yo salí de tal lado y ahora son las nueve de la noche y fui a buscar a mi familia y me voy a mi casa. Nosotros tenemos también criterio de trabajo. Dice, señor, ¿usted es a su casa? Son tres o cuatro. Bien, perfecto. Va a la casa. Lo que sí, tiene que ir a la casa, ¿no? Que se va, dice, hay un cumpleaños, hay una fiesta, ¿me entiendes? A eso vamos. Y a eso es lo que tenemos que tratar de controlar y ser bastante finos en el control, por cierto, ¿no es cierto? Con respecto a los permisos, que en principio habíamos, algunos habíamos sacado, personas que trabajaban y demás, o deliveries, los permisos de los deliveries, ¿hay que renovarlos o sirven los que teníamos antes? No, acá en realidad los permisos los pueden tener, no habría inconveniente con los que tienen ya. El control apunta al movimiento, digamos. Si es un chico, un delivery que, nosotros sabemos que los delivery hasta las 23 horas van a funcionar. Sí. Pero si yo paro una motito a las 2 de la mañana y me dice que está trabajando como delivery, obviamente que va a ser demorado y va a ser puesto a disposición de la justicia. Porque el exceso de mes y horario no corresponde con la actividad que está realizando, ¿me entiendes? Una pregunta que no sé si me corresponde hacérsela a usted, pero ¿por qué se toma desde el día 28 estas restricciones? Si empezaron ayer. Perfecto. Se toma a partir del día 28 porque el decreto se firma a partir del día 28, pero hay que tomarlo desde ese día y se aplica por 14 días corridos. Ayer nos llegó la notificación oficial acá. De todas maneras, por ley, nosotros tenemos que aplicarlo a partir del día que se firma el decreto, que es el día 28. Entonces, por eso va a vencer el día 11. Muy bien. Bien. Bueno, muy bien. Acá Francisco, a ver si este también tiene que ver con usted. Dice, acompaño gente adulta, mi salida es a las 21. Tengo que sacar permiso. Gracias. No, lo que tiene que hacer él es demostrar, digamos, que él termina de trabajar a las 21 horas. O sea, en este caso nosotros, el policía ya va a saber y va a consultar de última vez, cómo es, quién es, qué es la persona que está trabajando. Si le dice que sale a las 21 horas, no hay ningún problema, porque él está trabajando y va a salir a trabajar. Después de las 21 horas se va a ir a su casa. Claro. El tema es que... Sí. No, no, porque nos pregunta la gente, y esto también ya lo hemos hablado en otras oportunidades, digo, hay cuestiones que son lógicas. Dice, si tengo que salir por una urgencia, es lógico. Si tengo que salir a una urgencia, a un sanatorio, a una farmacia, no voy a tener permiso previsto. Se entiende que uno lo ve... Seguramente. Seguramente, ¿qué va a ser así? Seguramente, pero él lo que tiene que hacer es... A ver, yo me voy hasta el sanatorio, porque está descompuesto el personal policial que lo controle. A lo sum le va a decir, mire, vamos que lo acompañamos hasta el sanatorio. Claro. O a la farmacia. Que va a la farmacia. Perfecto, mire, usted está equivocada, señor. Esta farmacia no está de turno porque ahora está todo cerrado. Claro. La que está de turno es la del otro lado. Ah, bien. Y vamos a tratar entre todos de colaborar y llevarlo adelante. Está bien. Está bien. Sí, usando la lógica, va. Totalmente. Bueno. Lo que estamos tratando de evitar, chiches, es acá, a ver, a los vivos, a los que quieren hacer jodas. Se entiende. Están andando vueltas. No, no vamos a la persona que tiene que salir. Inclusive, le digo mal, los negocios de cercanía o de barrio, como se dice habitualmente, porque yo sé que hay mucha gente que sale de trabajar después de las 20 o las 21 horas. Esos negocios van a estar abiertos hasta las 22. ¿Por qué? Porque sabemos que esa gente, si sale, yo le cierro a las 20 un negocio y sale a las 20 de trabajar, después no tiene ni 100 gramos de mortadela por ningún lado. Algo tiene que comprar. Sí, 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 se entiende, se entiende, se entiende. Entonces, a eso vamos. Ahora, el comerciante de barrio, que sea a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, me esté vendiendo porrón, se lo vamos a clausurar al negocio, porque lo que intentamos es llevar conciencia también de todas las partes. Así como nos exigen a nosotros, también nosotros pretendemos tener responsabilidad individual y educativa con el resto de las personas.